Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el Gatotón y comienza la aventura en fanbase, vamos. Hoy soy el lobo, tengo que saltar y conseguir llegar a la gata. ¡Esas puertas no me dejan pasar! ¡Lo estoy chocando con todas! ¡Aparta, coño, que quiero llegar a la meta! ¡Soy el mejor! ¡Me he conseguido que hacer rica! ¡Mira esos! ¡Son unos pandillos! ¡No han llegado a la meta aún! ¡Sí! ¡Le has indicado! ¡Toma! ¡Ahora vendrá una prueba mucho más complicada! ¡Esto se va a complicar por momentos! ¡Debemos de aceptar cuál es el símbolo que sale en la pantalla! ¡Y posicionarnos todos en una maldosa! ¡Las demás, todas se caerán al fondo! ¡Solo saben vivirá una maldosa! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! ¡Ojo amigos! ¡Comienzan la vuelta a todos! ¡Toma la maldosa! ¡Oh Dios mío! ¡Que mareo! ¡Me estoy mareando! ¡No! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Hay que tener mucho cuidado, Lomo! ¡Tenemos de seleccionar bien el sitio! ¡Ojo se viene! ¡Atentos! ¡Se han caído muchos! ¡Toma! ¡Sí! ¡Hemos pasado la siguiente ronda! ¡Hemos clasificado! ¡Lo estamos haciendo genial! ¡De esta manera intentaremos llegar a la final! ¡Oh, Dios mío! ¡Es la prueba de los anillos por equipos! ¡Esta será dificilísima! ¡Tenemos que pasar por los anillos saltando! ¡De esta manera sumaremos puntos para nuestro equipo! ¡Tírate, lobo! ¡Tírate, plancha! ¡Tírate encima del anillo, coño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese giratorio me tiene mareado! ¡Cuidado! ¡Lanzame el anillo! ¡Ahora mismo estaríamos clasificados! ¡Pero todo está en el aire! ¡Tenemos que hacer más anillos! ¡Vamos, equipo! ¡Todos juntos a los anillos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Pasad por el anillo, coño! ¡Vamos! ¡Oh! ¡De esta altura me tiran en el aire! ¡Será genial! ¡Lobo! ¡Estás muy gordo! ¡Y por eso no puedes pasar por el anillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Han mojado en cabeza! ¡Y nosotros estamos ahí! ¡Ahí podemos quedar eliminados! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡ ¡Soy el mejor! ¡Nadie me puedo parar! ¡Oh, Dios mío! ¡La pluma de rock and roll! ¡Tenemos que llevar la pelota gigante y meterla en la portería! ¡Todos en equipo! ¡Empujad, amigos! ¡Empujad! ¡Vamos, chicos! ¡Conjuntadlos! ¡Esto es un equipo! ¡Venga! ¡Empujad la pelota, coño! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo estamos haciendo fatal! ¡Lo estamos haciendo fatal! ¡Este equipo que me ha tocado es una ruina! ¡Vamos, equipo! ¡Pero qué hago yo aquí sola con la pelota! ¡Ayudadme, coño! ¡Soy es un desastre, equipo! ¡Yo te veré! ¡Presente a comer de mí! ¡Soy muy malos! ¡He quedado eliminado! ¡He quedado eliminado! ¡He quedado eliminado! ¡Este equipo me ha hundido! ¡Me ha hundido! ¡Soy me queda apoyar a los que quedan! ¡Queda la final! ¡Y os apoyaré a muerte! ¡Alguno que me ven! ¡Espero que sea el concurrido! ¡Es la prueba de los hexágonos! ¡Se van cayendo! ¡Se caerá todo el mundo! ¡Y todo el mundo caerá en fango! ¡Todo el mundo caerá y morirá! ¡Todo el menos uno! ¡Los peratos que se han concurrido! ¡Aguante, señor concurrido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese cocodrilo se está creando en las uñas terribles! ¡Y está bajando muy rápido! ¡No lo va a conseguir! ¡Ese cocodrilo está a punto de morir! ¡Va a caer! ¡Aguante! ¡No ganará el señor cocodrilo! ¡Está intentando para muerto! ¡El pollito tampoco! ¡El pollito tampoco ganará! ¡Sí! ¡Aguante el pollito! ¡Vamos, pollito! ¡No eres el mejor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!